¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se abrió quedó 2-1 en contra y va a venir el centro, hacia atrás, los jugadores argentinos salen sin tomar marca, salen a ocupar un lugar en esta geografía del área, pero despidando a los adversarios. Concreta muy bien, con los ojos bien abiertos, Chile esta ventaja.